Oscar Ortiz, Director de la Juventud de la Ciudad de Famayá, en el día de hoy la difusión de Jornadas Académicas. Muy contento con la convocatoria, con la participación de más de 200 chicos de todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad, brindándoles esta propuesta, esta oportunidad de informarse. Esto fue un gran logro por pedido de nuestro Intendente, de su gestión, un gran esfuerzo de logística, de coordinación, un fuerte trabajo del equipo de la Dirección de Juventud para conseguir que hoy nos estén visitando 20 instituciones de nivel terciario y superior de toda la provincia. Nos están visitando, por ejemplo, las 13 facultades de la UNT, universidades privadas, institutos técnicos y terciarios públicos y privados, que representan prácticamente el 90% de la oferta académica que tiene la provincia de Tucumán. El señor Raúl Villafáñez, presidente del Consejo Deliberante, junto al vicepresidente, el señor Ángel Pérez. Esta iniciativa que toma nuestra Intendenta, de brindarle a todos los estudiantes esta orientación académica, es muy bienvenida hoy en día, porque realmente se tienen muchas ofertas académicas, y que a veces los chicos no saben por cuál decidirse. Y es muy bueno esto para que los chicos busquen una orientación y decís, bueno, yo elijo esta carrera, termino mi secundaria, elijo esta carrera. Necesitamos profesionales acá en esta comunidad, hace falta profesionales, y hay muchos campos de acción, y que los chicos tienen que aprovechar esto. Profesor Ezequiel Villar, de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Tucumán. La Secretaría Académica, que está a cargo de la doctora Carolina Abdala, ya viene trabajando hace bastante tiempo con diferentes programas nacionales, lo que hace referencia a lo que sería la difusión de la oferta académica, que lo que se trata de hacer es llevar a cada uno de los municipios, a cada una de las instituciones, lo que sería la oferta de cada una de las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Tucumán, tanto en sus facultades, como escuelas experimentales y escuelas universitarias también. Nosotros siempre a través de los municipios vamos trabajando en conjunto, trabajamos con la Dirección de Juventud, entonces en el cual siempre nos vinculamos para poder traer la mayor cantidad de facultades para que estén presentes, como ser filosofía, ciencia económica, facultad de derecho, escuela de enfermería, entre otras. Siempre es muy importante traerlo, que estén presentes, porque ese cara a cara con el alumno, con el futuro ingresante a la universidad es muy importante. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizarraga, Intendente, Juan Manzur Osvaldo Jaldo, Gobierno de Tucumán.